Mi nombre es Berta Cáceres Flores, soy del pueblo Lenca, soy de la organización del COPIN, estamos en el suroccidente de Honduras. Primero decir que Honduras es un país que se ha convertido en un país de enclaves coloniales, de una intensa y violenta imposición de la dictadura transnacional que ha implicado que se entregue más del 30% del territorio de Honduras a las transnacionales mineras, que se proyecte una construcción de más de 300 represas hidroeléctricas y eso ha impactado duramente en nuestra región, el pueblo Lenca, que solo ahí estamos enfrentando 47 concesiones ilegales, ilegítricas, estamos enfrentando 7 proyectos enormes, eólicos, daba transnacionales, más de 100 concesiones mineras y por supuesto la amenaza de la explotación maderera y otros proyectos que privatizan territorio y agreden la autonomía como son los proyectos desde el concepto de la economía verde que es la Red Plus y AvaFLEC que son para privatización de bosques a beneficio de los grandes madereros y para la exportación exclusiva de Europa y Estados Unidos. Entonces la pérdida de autonomía, de violación de derechos individuales y colectivos, es la privatización de nuestros bienes comunes y de la naturaleza, sobre todo de los ríos y por supuesto el acaparamiento y desplazamiento que produce todo esto. Bueno, el COPIGA es una organización mixta, no solo somos mujeres, pero en todos los procesos de resistencia que tenemos en distintos territorios, las mujeres hemos sido decisivas, tanto por nuestros posicionamientos políticos como por nuestra alta participación en el territorio. Tal vez nos falta mucho que recorrer en cuanto a la toma de decisiones, todavía no somos muchas, pero en el COPIGA se tiene esa batalla interna de la lucha antipatriarcal, de irla desmontando y hacer un proceso de democratización. Entonces las mujeres hacemos un aporte importante, en este sentido estamos en todas las luchas, en defensa del agua, del territorio, de los bosques, participamos de los ejercicios de control territorial que implica incluso entrar a los planteles de las empresas, que está militarizado, está con agencias privadas de seguridad, hay policía, policía militar, hay paramilitares y tenemos que entrar ahí y lo hacemos y entramos pues con la fuerza de toda la energía, la resistencia a nuestro pueblo, haciendo uso del derecho de autonomía y autodeterminación. Es un proceso organizativo, comunicacional, porque también estamos las mujeres en las radios comunitarias indígenas que tienen mucho poder, además de eso es un proceso de formación y de construcción de estrategias de acompañamiento de defensoría y también de defensoras y defensoras, y por supuesto un proceso de articulación y construcciones de solidaridad. Tenemos muchas acciones jurídicas emprendidas desde hace muchos años, esto también ha sido importante, es una ventana que tratamos de usar, bueno, basándonos en el convenio 169 que producto de la lucha del COPIN y otras organizaciones hermanas, indígenas y negras, logramos que se ratificara en Honduras. También de la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y en cuanto a la legislación propia de Honduras es muy difícil porque es casi inexistente, pero hemos hecho esas luchas también que no solo son jurídicas, realmente son políticas. Usamos la herramienta de todo el pleito legal contra las empresas, contra el Congreso, contra las autoridades y altos funcionarios, hemos denunciado a altos funcionarios incluyendo al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hemos hecho infinidad de acciones, pero estamos conscientes que un contexto de la dictadura transnacional en Honduras, de una completa, total impunidad, que no existe institucionalidad que garantice los derechos de los pueblos indígenas a nivel público, estatal, eso no existe en nuestro país. Estamos conscientes de eso y por eso también hemos pasado a hacer denuncias internacionales. Pero nosotros sabemos que al final lo más importante es nuestra resistencia territorial, en nuestra construcción de planes de vida, en nuestra propuesta política estratégica emancipatoria, porque no creemos en el sistema judicial hondureño, porque es imposible, el pueblo hondureño no confía en la institucionalidad. Bueno, yo podría decir que hay algo fundamental, que es el debate de los conceptos de planes de vida, de los conceptos que se tienen del desarrollo, de los bienes comunes y de la naturaleza basado en nuestra cosmovisión como pueblos originarios. El pueblo lenca somos custodios de territorio, de agua, de semillas nativas, de la autodeterminación, de culturas y de espiritualidad. Entonces, esa propuesta, esa forma de vida, esa forma de ver el mundo, el universo, la creación, el equilibrio y el desarrollo, el cual tenemos derecho decidiendo por nuestra propia evolución, no porque sea impuesto, ¿verdad? Eso para nosotros es vital para enfrentar cualquier proyecto de muerte y de dominación múltiple. Y cuando hablo de dominación múltiple, no solo es el capitalismo, es el patriarcado y es el racismo, que al final es lo mismo, pero que lo estamos viviendo ya. Entonces, la propuesta de vida y los planes de vida tienen que ser igualmente así, responder de manera integral ante esa dominación y hacer la lucha antipatriarcal como la lucha anticapitalista y antirracista. Entonces, hemos tenido procesos de liberación de territorio de estas empresas y eso ha permitido que haya más estabilidad en la comunidad, ha permitido que haya producción con autonomía de alimentos. Eso es muy importante, la construcción de la soberanía alimentaria, que es una alternativa a este modelo de muerte. Entonces, hay muchas construcciones comunitarias, organizativas, políticas, culturales, espirituales, que se expresan en resistencias concretas, por ejemplo, en Río Blanco, Intinucá, ¿verdad? Y en otras zonas, las zonas fronterizas de Intinucá, Lempira y La Paz, y los procesos de recuperación de tierra. Y todos bajo la estrategia de lucha del Copín en un camino a largo plazo, ¿verdad? Que es el proceso emancipatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!